Vamos a hablar de una encuesta que como toda encuesta, sobre todo tiene que ver con cuestiones, en este caso de actividad física, tiene una doble lectura. ¿Por qué dice que el 47% de la gente que está en la playa en este momento no realiza actividad física? O dice, ¡qué terrible! Ahora, si lo miramos del otro lado, dice el 53% de la gente que está de vacaciones sí hace gimnasia. Bueno, veamos cómo fue esta encuesta realizada en la Costa Atlántica. Una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires señala que el 47% de la población padece de sedentarismo. La forma en la cual uno puede tratar de empezar a trabajar en contra del sedentarismo es estar menos tiempo sentado. Hoy está demostrado que aquel que se queda más de 8 o 9 horas sentado, incrementa en un 40% su riesgo de muerte. Y por eso es que, por ejemplo, no sirve mucho hacer actividad física, a lo mejor una hora de actividad física a las 7 de la mañana, y después entrar a la oficina y estar a 8 horas sentados. Es decir, eso no, 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 se pierde toda esa supuesta actividad que uno hace en esa hora. Por eso es que lo más conveniente es o fraccionarlo o hacer lo que se llaman pausas activas. Es decir, uno está en la oficina o está en esos lugares donde está mucho tiempo sentado, pero cada hora se levanta y durante 5 minutos hace algunos trabajos de elongación, es decir, de ejercicio de estiramientos o de movimiento, que lo van a ayudar precisamente para mejorar y estar bien en lo que hace la parte circulatoria y demás. El sedentarismo en los niños aumenta el riesgo de obesidad y diabetes. Hay un estudio hecho en Europa hace unos cuantos años que ha demostrado que un chico, desde que se inicia en el colegio hasta que termina el secundario, si uno suma las horas de estar sentado, es equivalente a estar 3 años sentados. Está aumentando el colesterol, están aumentando todos los factores de riesgo, por eso tenemos incluso chicos que a eso se le agrega la mala alimentación, la comida chatarra, y que aparecen chicos con diabetes tipo 2, que era la diabetes típica del adulto.